Hola a todos. Somos Ceros Company, y estamos de regreso, nuevamente en este viernes de Creepypastas, siiii. Hola a todos, después de una larga ausencia, Ceros Company, está de vuelta con más historias. Quería darles una noticia, pero la dejaré para el final. Primero quiero que disfruten la historia. Bueno, esta historia será sobre, Mewtwo. Esperamos que la disfruten. Y recuerden. La reproducción no autorizada, de este material audiovisual, está penada por las leyes loquenderas. XD El poder. El poder corrompe. El poder te vuelve oscuro. Pero sin poder, no puedes lograr nada. Si no eres fuerte, si no eres poderoso, no sirves para nada. Al menos. Eso es lo que me enseñaron las voces. Eso es lo que aprendí mientras crecía. Mi nombre no está claro. Algunos me llaman Experimento 004. Otros simplemente, Clon 4. Pero la voz más cálida de todas, se empeña en llamarme, Mewtwo. Ese nombre me agrada. Aunque no tengo idea del por qué me llaman Experimento o Clon. O porque mi nombre tiene un número, como si hubiese algo antes que yo. Pero aún no puedo abrir los ojos, porque soy pequeño. Pero, aunque soy muy pequeño, mis pensamientos son fuertes. Los días han pasado. He escuchado conversaciones de las voces, las voces dicen cosas sobre medidores, y que la fuerza, y el dinero lo es todo. Aún no entiendo muy bien lo que dicen, pero trato de asimilarlo. Hoy por fin he abierto los ojos. Estoy en un lugar extraño, veo cosas moverse a mi alrededor. Por fin veo a las voces, son grandes. La voz cálida, tiene algo raro en los ojos. Él me llama su creación. Me llamó. Pokémon. ¿Pokémon? Entonces ellos deben ser Pokémon también. El profesor, como los otros Pokémons lo llaman, se ha quedado tarde para hablar conmigo. Profesor. Supongo que si mi nombre es Mewtwo, él debe ser profesor. Estoy confundido. Profesor me ha contado cosas, cosas sobre que su nombre no es profesor, sino Steven. ¿Steven? Entonces. ¿Por qué lo llaman profesor? Me explicó cosas, sobre que él era un humano, y yo un Pokémon. Pero. ¿Cuál es la diferencia? Me cuesta trabajo aprender sobre este nuevo mundo. El profesor, me ha enseñado el lugar. Pero él dijo que mantuviera esto en secreto. Que si alguien sabía que estaba fuera de mi cápsula, habría problemas. Él me enseñó muchas cosas, me enseñó porque yo era llamado experimento o clon 4. Me mostró tres Pokémons más. Uno era verde, uno azul y otro era rojo. Me mostró tan bien, porque era llamado Mewtwo, me dijo que yo era un clon de Mew. ¿Mew? ¿Así que solo soy una copia? No lo entiendo. Mi cabeza está revuelta. Él me regresó a mi cápsula, y me fui a dormir. Mi cabeza tiene mucha información. Muchas dudas. Siento algo, en mi pecho. Espero que el profesor, pueda resolverlas. Al día siguiente he notado que la gente se posa a mi alrededor. Están sorprendidos de que continúe con vida. Pero. ¿Por qué? El profesor me ha contado que los otros tres experimentos han muerto esta mañana. Y todos estaban esperando, que yo hubiese muerto. Y parecían sorprendidos que en vez de morir, estuviera más fuerte. Los otros científicos, me enseñaron, que la fuerza lo era todo. Me entrenaron y me enseñaron a luchar. Enseñándome cómo podía eliminar a mis enemigos. ¿Enemigos? ¿Cómo sé? ¿Quién es mi enemigo? El entrenamiento iba de maravilla, todos parecían impresionados. Excepto, el profesor Steven. Él parecía. Triste. Cuando anocheció, el profesor me sacó de la cápsula y me pidió que me marchara. Yo no entendía por qué. Él dijo que él no quería que yo fuera un arma. ¿Arma? Estoy confundido. Él dijo que esos humanos, solo me quieren por mis poderes destructivos. Él quería que yo fuera libre. Que yo fuera feliz. Cuando me disponía a marcharme, alguien nos descubrió. Era un hombre que tenía un traje negro y una sonrisa que no me inspiraba confianza. Ellos atraparon al profesor y lo apartaron de mí. Me metieron de nuevo a la cápsula, y me quedé dormido. Pero esta vez. El sueño fue muy largo. Cuando desperté de nuevo. Era mucho más grande que antes. Ahora había otros humanos. Pregunté dónde estaba mi creador. Ellos dijeron que no me preocupara. Que él estaba bien. Yo me tranquilicé, pero algo en mí decía, que me estaban mintiendo. Ahora mi entrenamiento era más duro. O eso parecía al principio, pues mis poderes eran monstruosamente grandes. Nadie podía hacerme frente. Después de terminar mi entrenamiento, el tipo del traje apareció. Él me dijo que lo acompañara. Él me explicó que yo era un experimento, y que le pertenecía a él. ¿Pertenecer? No lo entiendo. Mi creador es el profesor Steven. A él debo pertenecerle. No. El hombre de traje se rió, y dijo que él dio el dinero, y que ahora le pertenecía a él. Que no me preocupara por Steven. Profesor. ¿Dónde está? Lo extraño. No quiero estar aquí. No quiero estar con estas personas. Experimentaron conmigo, hasta que el recuerdo del profesor. Quedó. Casi olvidado. Por mucho tiempo pensé que el poder lo era todo, y que los que eran débiles merecían la muerte. Cuando escapé del laboratorio, dejando pilas de cuerpos muertos y desangrados gracias a mis maravillosos poderes a mi alrededor, me refugié en una cueva, para entrenar. Pero un chico con ropas rojas me retó, sin que lo notara, controlé su débil mente con mis poderes cíticos. Cuando salimos de la cueva a luchar contra cualquier entrenador que nos mirara, dejamos baños de sangre dondequiera que aparecíamos. Pero nuestro golpe final, sería la isla Canela. El lugar donde nací. El lugar que me atormentaba en mis sueños. Con mis majestuosos poderes, hice que un volcán entrara en erupción, para que consumiera a la isla. Ahora ya no necesitaba al niño, así que dejé de manipular su mente. El pobre chico al ver lo que pasaba, decidió huir de ahí. Yo miraba glorioso, mi victoria sobre ese lugar. Viendo a la gente siendo tragada por el magma del volcán. A todo derretirse bajo mis pies, pero algo me hizo lanzarme hacia el laboratorio. Era como si algo me llamara. Al entrar en un piso subterráneo encontré un libro. Como todo estaba siendo devorado por el magma, solo lo tomé y salí de ahí. Al abrir sus páginas una oleada de tristeza me invadió, fue como si la sombra de mi pasado me golpeara de frente. El libro que recogí. Era el diario del profesor. El profesor, desapareció después que fue atrapado, pero sus memorias estaban en este libro. Al final del libro, encontré unas notas para mí. Decían. Querido Mewtwo. Si estás leyendo esto, significa que fuimos atrapados y yo estoy muerto ahora. No dejes que la rabia y la oscuridad, nublen tu juicio. Recuerda que yo quería que fueras libre, recuerda que quería que fueras bueno, Mewtwo. Tú no eres malo. Solo que ahora estás solo. Pero no del todo. Lo último que tengo que decirte, es que no eres un clon, Mewtwo. Eres un original. Eres la cría que dio a luz el Pokémon Mew. Tú eres su hijo, por eso te llamé, Mewtwo. Por eso los otros murieron cuando tú sobreviviste, porque tú eres perfecto Mewtwo. Tú eres único. Estas palabras, hicieron brotar lágrimas de mis ojos. Lo siento profesor. Había olvidado lo que me enseñó, había olvidado que usted dio su vida para que no me convirtiera en esto. En esta cosa. Pero ahora lo entiendo. Regresaré a la cueva y buscaré el perdón. Y cuando esté listo. Iré en busca. De mi madre. Bueno, esperamos que fuera de su agrado. Bueno Cero, ¿estás listo? Sí, lo estoy. ¿En serio quieres hacerlo? Sabes que te apoyaré siempre, pero, ¿en serio lo dirás? Sí, me siento seguro, así que lo haré, además. Algún día tendré que hacerlo. De acuerdo, te dejaré solo, para que puedas hablar con tranquilidad. Gracias. Bueno amigos, hay algo importante que debo mencionarles, esto lo pensé mientras veía sus preguntas. Lamentablemente la segunda parte de las preguntas no podré realizarlas. Bueno a lo que iba. Las veces que me ausento demasiado o por algunos tiempos largos, aparte de mi trabajo, eran porque debía ir al hospital. Ya que yo, tengo cáncer. Entonces tenía que ir por medicinas y otras cosas, pero hace unos meses el dolor no me dejó trabajar, así que tuve que estar en casa unos días. Maggie siempre me ha cuidado y apoyado, y le estoy muy agradecido por eso. Entonces solo quiero decir, que si me llego a retirar del Youtube, será porque ya no esté en condiciones de poder hacer esto. Pero no se equivoquen, a pesar de lo que pueda parecer, aún tengo grandes deseos de vivir, así que no se preocupen, aún estoy en la pelea. Y seguiré haciendo esto, para poder divertirlos y animarme cuando me sienta algo deprimido. Jeje, bueno amigos, eso es todo por ahora, se despiden Cerros Company, hasta la próxima.